Me voy amor, si soy motivo para el olvido, decímelo, decime a Dios Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga Dios, me dices no Pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy Que va y que vuelve como dos veces, del río a mí, del cielo a vos Qué sencillo modo, todo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo, adonde el cielo se me olvidó Se me olvidó, se me olvidó Oh, vito azul que sube y sube desde la leña Quemándome, quemándote Como la luna que con tu ausencia me sale a ver Quemándome ausente soy Como paloma, herida y lunana, penando estoy Me suelen ver A medio vuelo de tu pañuelo Buscándome, buscándote Qué sencillo modo, todo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo, adonde el cielo se me olvidó Se me olvidó, se me olvidó Se me olvidó Canción de lejos Canción de lejos